Radio Cor Ecclesie te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu Web Radio Católica, Web Radio Cor Ecclesie. Hoy el Evangelio es una profecía, es decir, una mirada en el espejo de la realidad, que nos introduce en su verdad más allá de lo que nos dicen nuestros sentidos. La cruz, la Santa Cruz de Jesucristo, es el trono del Salvador. Por esto, Jesús afirma que tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Bien sabemos que la cruz era el suplicio más atroz y vergonzoso de su tiempo. Exaltar la Santa Cruz no dejaría de ser un cinismo si no fuera porque allí cuelga el Crucificado. La cruz sin Redentor es puro cinismo. Con el Hijo del Hombre es el nuevo árbol de la sabiduría, Jesucristo, ofreciéndose libremente a la pasión. De la cruz ha abierto el sentido y el destino de nuestro vivir. Subir con Él a la Santa Cruz para abrir los brazos y el corazón al don de Dios, en un intercambio admirable. También aquí nos conviene escuchar la voz del Padre desde el cielo que dice, Este es mi Hijo, en quien me he complacido. Encontrarnos crucificados con Jesús y resucitar con Él. Y aquí el porqué de todo. Hay esperanza, hay sentido, hay eternidad, hay vida. No estamos locos los cristianos, cuando en la vigilia pascual, de manera solemne, es decir, en el pregón pascual, cantamos alabanza del pecado original, diciendo, Oh feliz culpa, que nos ha merecido tan gran Redentor, que con su dolor ha impreso sentido al dolor. Miren al árbol de la cruz, donde colgó al Salvador el mundo. Vengan y adorémosle. Esto nos dice la liturgia del Viernes Santo. Si conseguimos superar el escándalo y la locura de Cristo crucificado, no hay más que adorarlo y agradecerle su don, y buscar decididamente la Santa Cruz en nuestra vida, para llenarnos de la certeza de que, por Él, con Él y en Él, nuestra donación será transformada en manos del Padre, por el Espíritu Santo en vida eterna, derramada por nosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Queridos hermanos y hermanas, que nosotros también podamos contemplar a Jesús exaltado en la cruz en este día, que podamos tomar nuestra cruz sobre nuestros hombros, que podamos llevar esta cruz con amor, porque para nosotros la cruz es señal de salvación, es el camino que nos lleva verdaderamente al cielo, que podamos llevar esta cruz para poder imitar a nuestro Salvador. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.